GOOOOOOOL Lanzo GOOOOOOOL Lanzo Confundidos en un abrazo de gol Apareció Ya habéis sacados Un gran sorteo por 15 páginas Acá en el final de julio Participa en nuestro super sorteo Que podrá llevarte 3 premios de 15 soles 3 premios de 300 y 6 premios adicionales Vencable Perú GOOOOOOOL Lanzo GOOOOOOOL Lanzo Confundidos en un abrazo de gol Apareció En el área De volea 16 en el dorsal La doble D para la fórmula del tanto En RP Fuxal Mira Para dejársela a Feliciano Carlos Carlos Cambio de frente para Chiclayito Amaga Dos veces Una, dos, tres veces ya Chiclayito para Guanelo Buen pase está GOOOOOOOL Chiclayito GOOOOOOOL De Racing de Botanera Apareció En el área Definiendo y definiendo bien Diego Chiclayito Porto Carrero Y ahora estamos RP Fuxal 1 Racing 1 Levanta la pelota Para el otro lado Para que la tenga Un ataque Racing Atención en breve Empiezo a contar La cuenta regresiva Para el final Juanilo Juanilo dejó Si Se la quitaron Y se la quitaron bien Vaya Rodríguez Siga Rodríguez Es su gol Rodríguez Y su gol Te lo dije Rodríguez Es tu gol Rodríguez GOOOOOOOL Tu RP Fuxal Siempre Rodríguez Cree en ti Bryan Rodríguez Nombre y apellido Del gol Y puede ser El gol del triunfo El gol del triunfo Perdón RP Fuxal 2 Racing de Boca Negra 1